¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer lo que es el unboxing del Mini 2 de DJI que lo acabo de adquirir. Entonces, sin más triángulos, pues vamos a darle inicio a lo que tiene que ver el DJI, el Mini 2. Este, como verán, este es el estuche. Es un estuche muy... muy lindo, en verdad, muy tráctico. El roma está teniendo un cierre por aquí, un bolsillo frontal y un cierre que va por atrás para lo que viene a ser el contenido del roma. Bueno, vamos a sacar todas las cosas y vamos a ver qué es lo que tiene. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el mando. De ahí tenemos lo que es las baterías. Y como último tenemos el drone. Y adicionalmente a esto, pues, sus pequeños accesorios que vienen integrados con todo. Este es lo que viene a ser el Flowmore Fondue. Este es lo que viene a ser el mando en las tres baterías, el drone y sus cables correspondientes, ¿no? A lo tanto, incluso, me falta un cable más. Pero estas son las chélices de repuesto. Acá podemos ver que tiene unos joystick, que es para el mando. Y un destornillador. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de los objetos para ver cómo se da la primera impresión, ¿no? Bueno, comenzaremos con lo que es el mando. Vamos a empezar con lo que es el mando. Este es un modelo que da uso, ¿no? A lo que es el Mini 2, el Mini 3 e incluso el Mini. Y, bueno, este mando contiene lo que viene a ser por la parte de aquí abajo, los joystick. Este es el puerto USB, que es el puerto de carga, de carga del mando. Un botón de prendido y apagado, como ven, está totalmente cargado. Un botón de estacionario, de pausa. Bueno, este es un botón que te permite cambiar a cámara o video. Este, la verdad, que todavía no lo sé. Voy a ponerlo en práctica. Este te permite hacer las capturas de video y foto. Y este a regular el zoom. Por la parte de aquí arriba, vamos a poder encontrar los dos que se sitúa el celular. Bueno, el equipo móvil. Y, en cámara. Y por la parte de aquí adentro, como verán, es el conector que va a ir para poder ocupar al celular. Entonces, una vez que esté conectado ahí, se pone el celular y esto se enchoja al celular. Así. Eso es todo lo que integra, pues, el mando. A continuación, vamos a pasar por lo que es las baterías. Que, como les dije, este es un Floor Mode Combo. Donde incluye tres baterías. En este power bank, ¿no? Por la parte de acá vamos a poder ver que tiene entrada USB. USB tipo C. Y un botón de power. Recordar que este tipo C es el ingreso de energía y este USB salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta batería se puede usar como banco de poder, ¿no? Para poder hacer cargar lo que es celulares o otros aparatos. Entonces, vamos a ver que las baterías están en tres. Sí, están tres baterías. Y que de la misma manera se corre. Bueno. Estas tres están cargadas. Y finalmente, finalmente tenemos lo que viene a ser el drone. Que es lo más importante, creo ya. Este es el Mini 2. Como comenté. Tiene muchas ventajas sobre lo que es el Mini 1. Y claro, también desventaja sobre el Mini 3. Pero creo que es un buen drone. Para poder dar inicio a lo que es. Ya más las aventuras. Porque este es mucho más manejable, ¿no? Por el tamaño. Y el peso incluso que no pesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero le vamos a quitar lo que es el cinturón de protección de las hélices. Entonces, quitamos esto. Y vamos a dar apertura al drone. Y como último, vamos a quitar lo que viene a ser el seguro o protector de la cámara. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser el DJ Mini 2. ¿Sí? Vamos a probarla para ver su ofertividad allá. Antes de eso, mencionarles que la batería, el ingreso de la batería es por la parte de atrás. De esta manera. Y que también tiene un cuarto tipo C. Una entrada tipo C. Y la ranura para lo que hay con memoria. Entonces, vamos a ver lo que es colocar la batería. Cerramos. Y vamos a probarla. Y como vemos, se muestra totalmente operativo el drone. Adicionalmente a esto, pues vamos a conectarlo con el mando y hacer nuestro primer vuelo, ¿no? O probarlo afuera. Bueno, este ha sido más que todo un unboxing muy rápido sobre todo lo que trae el drone. Y bueno, ya será para otra, para poder mostrarles, ¿no? Lo que en realidad es volar el drone. Bueno, esto es todo por ahora. Sin más que decir, muchas gracias. Y hasta luego.